Bienvenidos amigos de Palabras Más, que se conectan en este momento a través de arroba canalvoxmove, arroba palabras más y para hablar de Bogotá, hoy nos acompañan dos concejales, quiero darle la bienvenida día de hoy, quiero empezar por las damas, Gloria Díaz del Partido Conservador, bienvenida a nuestro programa día de hoy, muchas gracias por aceptar la invitación, llegó muy puntual, quiero decirle, llegó muy muy puntual, sí señorita, muy puntual. Bueno, saludo muy especial a esta mesa de trabajo, en especial Alberto, a ti por haberme extendido esta oportunidad de estar en Voxmove, al equipo, a María, a William, por supuesto a mi colega Jorge Torres y a todos quienes se hacen presentes y hacen patria a través de los medios de comunicación. Bueno, bienvenida y quiero darle la bienvenida a Jorge Torres, amigo también de la casa, bueno, son concejales que los hemos visto, bueno, claro que ya estamos un poco viejitos todos, ¿no? Pero los hemos visto crecer, los hemos visto crecer. Él ya estaba referenciándome a mí, tranquila. No, porque ya estamos un poco maduros, por decirlo de alguna manera. Bienvenido Jorge a Palabras Más y al canal Voxmove. Beto, muchas gracias, un saludo para todo el equipo, a toda la mesa de trabajo, para mi colega Gloria y obviamente para todos los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan y nos ven en este momento, un placer poder compartir estas ideas que hoy vamos a tratar de transmitir por este espacio innovador, por este espacio que sin lugar a duda nos ayuda a acercarnos más a la ciudadanía. Bueno, muchísimas gracias Jorge y quiero darle la bienvenida a nuestro equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy. María, bienvenida al debate de hoy, Bogotá, educación, nos tenían, digamos, metidos en el que renuncio, que no renuncio, es como el show mediático de estas dos semanas, parece que no renuncian y bueno, vamos a hablar de Bogotá. Así es Beto, pues muy movida la cosa política nacional. Un saludo para la mesa, por supuesto para Gloria, para Jorge, muchas gracias por aceptar esta invitación. Un saludo para todos los que nos sintonizan en este momento y vamos a comenzar hablando de Bogotá y el tema de educación. Bueno, entonces empecemos y yo sí quiero decir que yo quedé un poco, no sé si decirlo de alguna manera, turulato, pasmado, cuando para el programa del día de hoy estábamos hablando de educación y se ve que los recursos de Bogotá no han sido ejecutados, digamos, en su totalidad, pues para el tiempo que falta, creo que falta un 60 o 70 por ciento de ese presupuesto para que se ejecute. Entonces, cosa que nos angustia a los bogotanos porque andábamos como en este dilema de las elecciones, que el Congreso, que Santos se va, que Uribe, pero qué viene pasando en Bogotá. Y sí quisiera ser muy puntual y hablaba con los concejales cuando los invitamos hoy al programa, es el tema educación porque la secretaría, o bueno, la secretaria anterior a Angulo ahora es la nueva ministra y yo quisiera abrir este espacio, primero para hablar de qué está pasando con ese presupuesto y lo segundo, cómo evalúan ustedes la gestión que hizo la secretaria de Educación, la doctora Angulo, que ahora va a ser ministra, porque qué nos puede esperar. Entonces, no sé si Jorge quiera empezar esta vez. Bueno, muy bien. Bueno, en primer lugar, pues aquí hay que decir que el tema de educación en la ciudad se sigue consolidando, no solamente es una preocupación del alcalde Enrique Peñalosa, sino que ha sido una preocupación permanente de todas las bancadas que conforman el Consejo Bogotá. Desde el Consejo hemos buscado que este sector tenga los recursos suficientes para que logremos una apuesta básica que tenemos en la educación y es que por este camino logremos superar las grandes inequidades que tenemos en la ciudad, logremos prender nuevamente el ascensor social, es decir, logremos generar movilidad social, zanahoria, la gente que estudia puede progresar y eso es algo que, digamos, tenemos que ayudar a abrir esas oportunidades y obviamente, pues tenemos la apuesta de que cada día Bogotá se convierta en una ciudad educadora, en una ciudad donde claramente cualquier persona de la ciudad o cualquier persona del país quiera venir a estudiar a Bogotá y encuentre las mejores oportunidades y la mejor calidad educativa. Ese es como el sueño que tenemos hacia futuro. Hay que decirlo, en estos dos años y medio de la administración de Enrique Peñalosa, el sector educativo siempre ha estado en los primeros reglones, mejor dicho, siempre ha estado en el segundo rubro de inversión más importante de la ciudad. Hemos destinado 12 billones de pesos en lo corrido de estos dos años y medio del sector educativo. Usted tiene toda la razón, de esos 12 billones, pues solo hemos ejecutado 6 billones, es decir, algo un poco más del 40% en cifras redondas, nos queda un porcentaje por ejecución, obviamente. ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Ustedes recordarán, el 2016 es un año atípico porque se termina ejecutar los recursos del plan de desarrollo anterior y queda un pedacito, seis meses de ejecución propia de este gobierno. 2017 sí es ejecución plena y 2018 vamos en la mitad. Es decir, en este momento deberíamos haber ejecutado el 50% de los recursos, vamos a algo más del 40%, no vamos tan colgados. Es como el punto, obviamente hay unos elementos donde necesitamos que fluya más los capitales, concretamente en todo lo que tiene que ver con infraestructura educativa. Nosotros desde el Consejo hemos colocado que una prioridad para Bogotá debe ser lograr la universalidad de la jornada única. Lamentablemente en eso estamos bastante distanciados de la meta, nos falta muchísimo, no solamente en términos de lograr tener la infraestructura que permita que todos los estudiantes de los colegios públicos puedan tener unos colegios adecuados para estar en una sola jornada, sino que adicionalmente pues tampoco tenemos los predios. Hay una serie de problemas que generan un cuello botella para que ese sueño que tenemos vaya al ritmo que todos quisiéramos. Con eso arranco para… Con eso nos da un abrebocas de lo que ha sucedido durante este tiempo. Bueno, yo quiero primero señalar con más en la pregunta que haces de si María Victoria Angulo hizo una muy buena labor. La primera y que nos toca el corazón a todos tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Y en virtud de eso yo creo que María Victoria se dio a la batalla junto con todos sus técnicos de encontrar que efectivamente allí habían unos personajes, una institución macabra que estaba afectando la alimentación escolar en la ciudad de Bogotá. Situación que no es distinta y lo estamos viendo en los PAE en distintas entidades territoriales del país. Primero, pues lograr garantizar que la ciudadanía vuelva a creer que la contratación pública es de cara a la ciudadanía. Yo creo que es un avance muy importante. Tenemos también que reconocer que cambió la visión de ciudad. La apuesta en términos de cobertura se basa en la jornada única y eso tiene unos grandes retos, como bien lo señalaba Jorge. Lo primero es garantizar infraestructura. Una dificultad seria para encontrar predios que cumplan con todos los estudios de factibilidad, pero además de eso una resistencia propia en el sistema, en el status quo que ha limitado la posibilidad de ejecución de recursos, pero no debemos olvidar que estamos empezando a ver nuevos colegios en la ciudad de Bogotá, en localidades donde hace muchos años no se veían, pero además de eso un cumplimiento de la meta hasta ahora efectivamente de la jornada única, porque no vamos a llegar al 100% Jorge, pero lo que está planteado en el plan de desarrollo se ha superado. De otra parte, quiero reconocer que la figura de la atención integral a primera infancia que logra articular tanto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Secretaría de Integración Social, a la misma Secretaría de Cultura ha permitido ver al joven no solamente como un proyecto desde el punto de vista académico, sino desde el ser, no solamente el saber, sino el ser y en virtud de ello encontrar que todos los centros de interés donde está la jornada única, pretenden construir de la mano de los padres de familia un proyecto de vida para nuestros jóvenes. Yo creo que en materia de educación y en el informe de Duría, si no lo mostraba también, los niveles de ejecución son mayores respecto a otras entidades, pero también no podemos dejar de lado que acabamos de salir de ley de garantías. Yo creo que eso también se tiene que revisar porque muchos asuntos misionales, y no hablo solamente de la ciudad de Bogotá, sino a nivel nacional, se están quedando rezagados porque lamentablemente entramos en un proceso electoral que es necesario, por supuesto, en la democracia, pero que definitivamente termina afectando la respuesta a la ciudadanía. Por supuesto, ahí hay grandes retos, creo que vamos a adentrarnos a ello, pero considero que si la doctora María Victoria Angulo, ahora ministra de Educación con el gobierno de Iván Duque, está allí es porque efectivamente ha demostrado resultados, pero reitero que si hay algo que ha caracterizado a Enrique Peñalosa es que no le afán a cortar la cinta, sino efectivamente proyectar una ciudad, y en virtud de eso veremos en el mediano plazo grandes obras, como por ejemplo lo que se aprobó en el Consejo de Bogotá, respaldando los contratos de administración y a través de la construcción de 13 nuevos colegios que van a operar por jornada única, sin entrar en la disyuntiva, por supuesto, de quedarnos ahí entre si es bueno lo público o lo privado, sino efectivamente que logremos complementar y que las experiencias que se han dado en materia de educación entren a fortalecer el insumo más importante. ¿Pero qué es mejor, lo público o lo privado? Yo no tengo reparo frente a ninguno de los dos, yo considero que aquí hay que sumarnos. Es que aquí hay que tener en cuenta que la educación pública es una, cuando los recursos públicos provienen del sector público, pues es educación pública. ¿Quién la administra? Hay unos colegios que son oficiales, que se administran a través de profesores que contratan el propio distrito, es un modelo, y hay otros colegios que el distrito paga a unos privados para que lo hagan, pero igual es educación pública. Es matrícula oficial. Es matrícula oficial. Sí, pero las condiciones de los maestros sí es la misma. Hubo unos cambios, por supuesto, unos ajustes que tienen que ver con la supervisión a los contratos, pero además de eso, 11.5 meses a través de vinculación laboral a los profesores, que era una inquietud que había de los derechos que ellos tienen también como educadores. Bueno, yo quiero, antes de seguir en nuestro debate, darle la bienvenida a Natalia. Natalia, bienvenida a los micrófonos de Palabras Más del canal Vox Move. Muchas gracias por atender la cita hoy en nuestro programa. Pues Beto, muchas gracias por esta invitación. Hace muchísimo no estaba en este espacio, estoy un poco oxidada, pero me alegra estar compartiendo esta mesa de trabajo con estos concejales tan maravillosos que tiene Bogotá y que trabajan día a día por esta ciudad que queremos. Entonces, pues nada, feliz y gracias por la invitación. Bueno, claro que sí. Y María, creo que tenía una inquietud. Sí, yo tengo varias preguntas porque han tocado dos temas fundamentales en la educación. Y lo primero, pues es obviamente la infraestructura y la alimentación. Y yo quería preguntarle a nuestros concejales cómo va el tema de infraestructura, pero de infraestructura de los colegios que ya están. Es decir, no en creación de nuevos colegios, sino los que, digamos, que necesitan reparaciones y todo ese tipo de cosas. Y lo otro que quería preguntar es acerca del modelo de contratación, qué cambios se han dado desde el consejo y, digamos, desde lo distrital para que no se sigan presentando estos líos de corrupción y de carteles de alimentación. Bueno, muy bien. Pues, frente al tema de infraestructura, sin lugar a duda aquí hay que diferenciar como tres cosas que está haciendo el distrito. Por un lado, vamos a construir 30 colegios nuevos, el ideal obviamente hubiera sido haberlos dejado contratados y puestos en operación, pero pues ese es el sueño, pero son obviamente por los… Es decir, que ya se da por sentado que la promesa del alcalde Peñalosa en su momento, que eran 32 colegios, 30 colegios, 30 colegios en los que llevamos solo 8, que es lo que entrega la doctora María Victoria, no van a… Pero ahorita falta año y medio, ojo, el alcalde no se va todavía. ¿Cuál es la cuestión? Pero con la ley de garantías, usted me asusta, aconsejado. No, no, el congreso que se la inventó. La ley de garantías es importante porque obviamente ayuda a blindar los procesos democráticos de a veces existen personas inescrupulosas que utilizan los recursos públicos para beneficiarse y obviamente tergiversan la función de ellos. Pero bueno, volvamos al tema. Aquí hay una cuestión y es, uno quisiera en la gestión pública que todo lo que uno planea lo lleve y lo inaugure uno mismo, ¿cierto? Pero eso no es lo importante en una ciudad. Lo importante en una ciudad es que las obras queden diseñadas, queden presupuestadas, bien presupuestadas y queden los proyectos por lo menos iniciados, ¿sí? Algunos de ellos obviamente entregados. Porque aquí debemos avanzar en una lógica de que tenemos que construir sobre lo construido. Los colegios públicos no serán los colegios públicos de Peñalosa, serán los colegios públicos de la ciudad. Y entonces la apuesta que tenemos es que el 31 de diciembre de 2019, cuando el alcalde se vaya del Palacio de Líbano, estos 30 colegios efectivamente queden contratados, totalmente presupuestados y no que nos suceda lo que recibimos en esta administración, que fue una serie de un par de lotes, ¿sí? Sin diseños y un par de colegios con diseño contratados, pero mal presupuestados. Entonces la lógica es que logremos dejar las cosas bien hechas para que la siguiente administración pueda construir sobre lo construido e inaugurar las obras. Pero entonces tenemos 30 colegios nuevos, tenemos 32 que vamos a tumbar y vamos a rehacer nuevamente. Y tenemos 300 mantenimientos. Esa es la apuesta, es una apuesta muy ambiciosa y es una apuesta muy importante porque lamentablemente la calidad educativa sí está ligada a la calidad de la infraestructura. Miren, yo he recorrido colegios en los que sin mentirle tenemos paredes de dryball con huecos y entonces mientras que en un salón están en clase de inglés, en el otro salón están en clase de matemáticas y lo único que están aprendiendo es chino. No se escucha nada. O sea, los pelados no logran concentrarse, ¿sí? Mientras en un momento están en total silencio porque es el momento donde el profesor está llegando a su clima pedagógico, en el otro están haciendo una actividad de trabajo en grupo y todos están hablando. No se, digamos, no permite los niveles de concentración que requiere la educación para que sea de calidad. Entonces, esos 300 mantenimientos afortunadamente vamos muy bien en el cumplimiento de esas metas, se están adelantando de acuerdo a lo que está presupuestado en el plan de desarrollo y en el plan y nos sentimos muy contentos. Pero el cuello de botella, vuelvo a insistir, está en los colegios nuevos y hay responsabilidad tanto del gobierno distrital como del gobierno nacional. Yo quiero recordar que el gobierno nacional se comprometió con Bogotá cuando estaba en ministra la doctora Gina Parodi a entregarle 315 mil millones de pesos a Bogotá para construir 20 colegios nuevos. Lamentablemente, pues, quedó en promesa de esos 300… Como el cheque que entregaron para el metro. El cheque chimbo, sin lugar a dudas. De esos 315 mil millones de pesos, solo le giraron a la ciudad 105 mil millones de pesos y nos dejaron un hueco de 210 mil millones de pesos. Afortunadamente, el Consejo de Bogotá ha sido bastante responsable con el tema de la gestión de recursos para el sector educativo y nosotros hemos utilizado cupos, vigencias futuras, creación de fondos para la educación superior, creación de estampilla. Hemos utilizado diferentes mecanismos para inyectarle más recursos a la educación y, en este caso muy puntual de la infraestructura, pues, vía cupo de endeudamiento le inyectamos 210 mil millones de pesos adicionales el año pasado para garantizar que ese hueco que nos dejaba el gobierno nacional lo comenzáramos a suplir. Obviamente, esperábamos que de la venta de las acciones de la ETV quedara una platica adicional para construir otros colegios, es otro hueco que… ¿Pero la ETV al fin se va a vender? Pues, es que eso no depende de nosotros. Nosotros ya tomamos la decisión. Una carta de autorizar, nosotros tenemos solamente la competencia de autorizar la enajenación. Digamos, nosotros podemos respaldar una administración, pero es clara la competencia que nosotros tenemos, iniciativa normativa, control político y la administración es quien ejecuta. Nosotros no tenemos acceso a ningún tipo de recurso porque, pues, obviamente estaríamos violando nuestra competencia. Yo quiero simplemente hacer referencia, hiciste dos preguntas, una al tema de nutrición. Aquí estábamos frente a una situación de corrupción evidente, de acuerdo de unos proveedores que efectivamente cumplían con la labor contractual de entregar la comida. Ya la superintendencia de industria y comercio alertó tanto a la fiscalía y, pues, ha demostrado que, lamentablemente, con la comida de nuestros niños se estaba haciendo negocio. ¿Y cómo lo hacían? Pues, se ponían de acuerdo dónde se presentaban, cómo se presentaban y ponían unos mínimos que no eran mínimos, sino unos máximos. Y allí entró la secretaria con un liderazgo muy cierto que le costó, además, en lo personal, antes que políticos, somos seres humanos de carne y hueso y logró encontrar que efectivamente estos proveedores estaban actuando mal. Hoy en día, pues, el sistema está operando diferente, está dividido y allí está jugando un papel muy importante, Colombia Compra Eficiente, garantizando efectivamente que haya una competencia cierta, una participación de más de 55 proveedores y nueve plantas de operación logística en la ciudad de Bogotá, tanto raciones frías como raciones calientes. Ya hemos dicho cómo impacta definitivamente la nutrición de un niño en el rendimiento académico. Y en virtud de ello, el Consejo de Bogotá ha hecho unos debates de control político muy ciertos. Pero sí quiero señalar que lo que muy bien Jorge explicaba, el Consejo de Bogotá le ha apostado definitivamente al sector de educación. Esos 12 billones que tú señalas que hoy están sumados todos con vigencias futuras, con el apoyo a colegios en administración, la actualización de ese fondo de educación superior, donde entra un elemento muy importante y es comprometer a los privados a través del impuesto de industria y comercio a aportar a la financiación de la educación superior en Bogotá para estratos vulnerables, pues definitivamente demuestra que hay un compromiso de los casi 45 concejales definitivamente de contar con unos ciudadanos, un talento humano, un capital humano que nos permita salir adelante. Si queremos cerrar la brecha de la pobreza, más que dar el pescado, debemos enseñarle a pescar a nuestros ciudadanos. Digamos que ahorita hay más, un poco más de control político sobre el tema de la contratación, es más o menos lo que nos explican acá los concejales. Lo hemos venido haciendo y no solamente en materia de educación, ayer precisamente estábamos rindiendo cuentas al respecto, en materia de contratación de malla vial que hay local, puntualmente ojalá Alberto nos pudieras invitar a un debate sobre esos temas porque hubo y hay una serie de cuestionamientos y no lo decimos los concejales, sino los órganos de control que rayan ya con lo penal, convenios firmados en años anteriores y evidentemente el ejercicio de control político continúa, se ha venido haciendo, se adelantó un debate, recordarás Jorge tú cuántas sesiones nos demoramos tratando el tema de la nutrición de nuestros niños en los colegios. Y digamos, ¿ustedes ven una posibilidad de que haya un cambio de modelo de contratación para que esto no se siga repitiendo? Pues afortunadamente ya lo dimos, el modelo sin lugar de duda cambió radicalmente, este era un modelo perverso que lamentablemente lo único que generaba era que unos contratistas por un lado jugaran con los recursos de la administración, se aprovecharan del hambre de los niños y sacaran, ordeñaran una vaquita y que los recursos de la educación no fueran sagrados, o sea, si hay algo de lo que uno debería decir, o sea, nadie debería ser tan canalla, perdónenme la expresión, pero creo que es lo más adecuado, es que una persona que está llena de plata le quite el pan de la boca a los niños más pobres y necesitados de nuestra ciudad, eso es algo desalmado. Afortunadamente cambiamos el modelo y hay que reconocer el liderazgo de María Victoria, yo creo que esa pelea fue la que hoy la lleva a pasar de la Secretaría de Educación al Ministerio, esperamos que lo haga muy bien, lo siga haciendo muy bien allí, pero también hay que reconocer una cuestión, lamentablemente cuando hay corrupción no solamente la culpa es de los contratistas, sino la culpa también a veces es del modelo y de presiones indebidas y el Consejo Bogotá en su momento, afortunadamente este consejo no, pero sí consejos anteriores jugaron en ese papel macabro de utilizar recursos de los fondos de alimentación para pedir coimas, pedir cosas y nosotros esperamos de una manera muy… Para financiar campañas. Para financiar campañas, bueno para todo. Pero no es un mal mensaje y ahora… Esperamos que la Fiscalía no solamente diga cuáles son los empresarios que estuvieron detrás de estos negocios, sino también cuáles fueron los funcionarios y los concejales que estaban detrás del negocio de la alimentación escolar, porque es un problema que obviamente estuvo en Bogotá, pero que lamentablemente afecta a todo el país. Bueno, claro, el tema de la corrupción que se da es castigado, que creo que todos en eso coincidimos, pues yo quiero abrirle esta pregunta a la mesa y es, ¿no es un mal mensaje, por ejemplo, que no se ha ejecutado cierto porcentaje del presupuesto y pedir, es decir, pedir que nos presten plata o dejar endeudado o pedir más recursos, sabiendo que no se están ejecutando estos… digamos lo que hay, es decir, tenemos la plata, no se está haciendo o bueno, se está haciendo a paso lento, pues no es como un mal mensaje para la ciudadanía. Yo creo que primero, digamos, hay que diferenciar. En términos de cupo de endeudamiento, pues hay un respaldo a todas estas obras de infraestructura. ¿Por qué? Porque hay unas fuentes de financiación que iban a sostener todos estos procesos de construcción y, por supuesto, miren lo que sucedió hace un par de días con la aprobación de la adición presupuestal. La Secretaría de Educación, por vía sentencia, además del distrito, tiene que reconocer unos pagos a los profesores de unos derechos que ellos tienen, pues también se le tienen que respaldar. Entonces, en virtud de eso yo creo que no es bueno tampoco haber un mensaje que se están deudando a la ciudad, digamos, por ejemplo, a las vigencias futuras. Son recursos de la administración que vienen de año tras año y que van a garantizar la operación de estos contratos de administración, por ejemplo, de los colegios. En virtud de eso yo creo que respaldar cualquier tipo de iniciativa en materia de educación es bienvenido. Y reitero, el sector educación, porque es que el rezago está en todos los sectores, en absolutamente todos. Si usted me pregunta a mí, Alberto, sobre el sector movilidad, le diré por qué no acompañé la contribución de parqueaderos y de parqueo en vía en la ciudad de Bogotá y es porque definitivamente considero de manera personal que no hay un liderazgo en esa cartera. Pero si yo veo que la Secretaría de Educación viene haciendo la labor, pues bienvenida sea. Secretaria de Movilidad lo raja usted así de uno. Sí, yo le he dicho que le tocó bailar con la PEA y es complicado cuando no se ejerce… Es secretaria, si no estoy mal, ¿no? Secretaria, no se ejerce, pues, no se ejerce un tipo vilísimo, no tengo duda de ello, pero creo que allí está faltando liderazgo particularmente. Nosotros aprobamos un paréntesis el parqueo en vía hace cuánto, Jorge? Ya varios meses y no se nos ha presentado cuál es la propuesta natal de parqueo en vía en la ciudad. Y ya queremos decirle al señor ciudadano, sáquese plata para poder financiar el sistema integrado de transporte público, que hoy lo estábamos viendo en otros medios de comunicación, cómo hoy se sigue desangrando porque la ciudadanía no tiene un sentido de pertenencia y no está pagando lo que debe pagar en las troncales y en las rutas alimentadoras. Natalia, ¿cree que es un mal mensaje que se esté enviando? Bueno, ya la concejal nos dio acá como el panorama que ella plantea. ¿Usted cree que es un mal mensaje o pedir vigencias futuras, no endeudamiento para que los que nos ven no los vayamos a desinformar cuando no se ha ejecutado todo el presupuesto que se tiene? No, yo creo que todos los esfuerzos para garantizar la calidad en la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes en Bogotá son válidos. Estos esfuerzos no son en vano y lo más importante es que el mensaje se dé, es para darle continuidad a estos proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Hoy estamos en la administración de Enrique Peñalosa, Bogotá mejor para todos, se aprueban vigencias futuras, hay 10.000 proyectos, maravilloso que todos se desarrollen. Pero ¿qué va a pasar cuando llegue la nueva administración? No sabemos de dónde va a ser la nueva administración, de qué ideología política o si seguimos con la misma estructura política, no lo sabemos. Hoy eso no lo sabemos. Lo importante es que las personas que van a crear una campaña para hacer la nueva administración, pues se imaginen esa ciudad y darle continuidad a estos proyectos, porque entonces lo que está pasando es que llegan, hacen reces, control, al suprimir, se olvidan de todos los proyectos y vuelven a iniciar una cosa. Como lo del metro. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, por ejemplo, lo del metro, que ha sido un esfuerzo impresionante que ha hecho esta ciudad, pero no me quiero desviar del tema de educación, pero sigo la idea que decía el concejal Torres y es darle continuidad a eso. El mensaje es a los gobernantes decirles, oiga, sí, sabemos que usted tiene una ideología completamente diferente a la que de esta administración, probablemente sus propuestas son diferentes, enfocadas hacia otros temas, pero aquí hay unos proyectos que se han venido trabajando por años y que garantizan el desarrollo, no solo en temas de educación, sino en muchos temas más para Bogotá. Entonces, todos los esfuerzos que se hagan desde el Consejo de Bogotá para aprobar vigencias futuras, todos los esfuerzos que haga la administración distrital por presentar proyectos para dejarlos para muchos años en la ciudad, pues son bienvenidos. Y bienvenido sea también el debate con los otros sectores que todo el tiempo están opacando un poco la gestión tanto del consejo como de la administración, a que construyan, a que se piense en una ciudad no a cinco años, a cuatro años, sino a 20, a 25 años. Yo hago una pregunta que todo lo que hemos hablado y que me surge, y es de pronto el ciudadano que nos está viendo también la tiene, y es el concejal Jorge nos hablaba de que se iban a dejar digamos como planteado lo de los colegios, entonces se supone que la siguiente administración, ya que Natalia habla de una siguiente administración, no puede echar para atrás ya después eso que se firme en ese momento, que ya hemos pasado qué metro subterráneo, qué metro elevado, la próxima administración puede decir qué metro para el otro lado, entonces con estos colegios no va a pasar eso. Pues todo tiene que salir a licitación, todo se hace con base en lo que dispone la ley contractual y yo quiero señalar que si hay unos estudios y diseños, por ejemplo lo que se está haciendo en el IDU, más de 260 mil millones de pesos en estudios y diseños que nunca se hicieron, pues se le dejan como carta abierta a esa administración, cualquiera quisiera pensar que no, es que queremos hacer única y exclusivamente obras, entonces hago cinco estudios y hago las obras, no, se van a dejar una cantidad de estudios y diseños en obras de infraestructura, de espacio público, de vías en la ciudad que van a ser necesarios para que esa nueva administración entre a ejecutar, pero yo sí quiero señalar que si existe un proceso contractual, la gestión fiscal es una sola, independientemente de que esté Gloria, que esté Jorge o que esté Juan, si existe ya un compromiso de voluntades y está escrito, pues se tiene que hacer y yo creo que en virtud de esos colegios en concesión que hay algunos que ya están en un 60, un 70%, algunos de ellos se van a entregar, corrijo, colegios en administración, la infraestructura, pues que se entreguen los que se están haciendo mantenimiento, igual, la meta es de 300 y allí están y los 32, como bien señalaba Jorge, de reconstrucción, pues también están avanzando. Y Beto, pues mira, digamos, a veces se piensa que el alcalde no continuó las obras que traía Petro, lo cual es totalmente equívoco. Por ejemplo, en materia de educación recibió siete proyectos de colegio que tenían algún tipo de avance, me refiero a que alguno estaba en proceso de construcción, uno, otro tenía un lote y otros cinco tenían algún diseño. Esos siete proyectos que se recibieron de la administración anterior, los siete se han dado continuidad, dos de esos proyectos ya se concluyeron y ya se entregaron a la ciudadanía y hoy ya están estudiando nuestros niños y jóvenes en esos colegios. En materia de movilidad pasa exactamente lo mismo, mire, el gran problema de la ciudad fue que recibió la mayoría de los proyectos de infraestructura desfinanciados, pero son proyectos de ciudad que vienen incluso desde la administración de Lucho Garzón y el uno hizo diseños, en la administración de Samuel se compraron predios, en la administración de Petro se sacaron a licitación y en la administración de Peñalosa se han construido y se van a entregar a la ciudadanía. Y obviamente como ha pasado tanto tiempo, pues la plata ya no alcanzó y entonces nos ha tocado tomar decisiones responsables para que esos proyectos que no son de ninguno de esos señores, sino de la ciudad, vuelvo a insistir, pues efectivamente se le entreguen a la ciudadanía. Entonces aquí hay una cuestión bien importante y es que no estamos endeudando a la ciudad para garantizar las metas, el único esfuerzo que hemos hecho es frente al tema de construcción de estos 30 colegios, que son 210 mil millones de pesos, eso para la ciudad realmente es un chiste, hay que recordarle a los ciudadanos que el presupuesto de la ciudad es superior a los 20 billones de pesos anualmente, entonces 200 mil millones de pesos no es que sea un esfuerzo, que mejor dicho la ciudad quedó empeñada per sécula, sécula, no. Lo que sí yo esperaría es que la ciudad asuma mayores retos y asuma mayores compromisos, por ejemplo, en materia de educación superior. Nosotros tenemos una universidad distrital que tan solo atiende a 25 mil jóvenes, que tiene una infraestructura totalmente precaria. Yo creo que todos los ciudadanos ven como la mayoría de las universidades privadas han construido en los últimos años unos monstruos de infraestructura educativa, lo que les ha permitido ampliar su cobertura y están garantizando una excelente calidad. No nos está pasando lo mismo con la universidad distrital, lamentablemente la universidad distrital estuvo en una situación muy complicada de gobernabilidad, tuvimos un rector encargado durante cuatro años que no permitió tomar decisiones fuertes, logramos en el último año una cuestión que debió haber sucedido hace 10 y fue por primera vez se acreditó la universidad distrital, pero obviamente el reto mayúsculo es que pasemos de tener una matrícula de 25 mil estudiantes a 100 mil y eso solo se logra si tenemos infraestructura para recibir a esos jóvenes. Yo esperaría que el distrito hiciera un mayor esfuerzo con la nación para construir nuevas sedes de la universidad distrital y que podamos garantizarle a más jóvenes la educación superior. Desde el Consejo se han tomado acciones, el Partido Conservador, hay que reconocerlo, impulsó el incremento del fondo para la educación superior, pasamos de un fondo que tenía 6 mil 900 millones de pesos a un fondo que hoy cuenta con 17 mil 500 millones de pesos, o sea eso fue un avance muy importante para garantizarle a esos jóvenes más vulnerables la oportunidad de acceder, logramos el año pasado también mantener la estampilla que le inyecta nuevos recursos, esto son, estamos hablando de una estampilla que le va a generar el sector de la educación superior en Bogotá 2.7 billones de pesos, es el proyecto más importante que hemos sacado en el Consejo, son los recursos que se van a recaudar durante 30 años pero lo que uno esperaría es que la administración en compañía de la universidad tome las decisiones para que no espere 30 años sino que ignore esa plata y la invierta y podamos hacer infraestructura de calidad que, vuelvo a insistir, nos permita brindarle oportunidades reales y acceso a los jóvenes que salen de nuestros colegios públicos y que quieren continuar su formación en la educación superior. Mire Beto, yo creo que es muy difícil hacer tantas cosas en un solo gobierno y en cuatro años, ustedes creen que debería haber un pacto generalizado no solamente en el tema de educación educativo de las grandes ciudades sino en diferentes temas por parte de muchos políticos o del político que venga o de los políticos que se quieran presentar el día de mañana, ser alcaldes de esta ciudad para darle continuidad a esos proyectos durante mucho más tiempo que lo que significa una bandera política. Herramientas, planes escenales y demás, lo que pasa es que cada administración llega con su chip como bien lo señalaba Natalia y en virtud de eso entra a apostarle a determinados proyectos y estrategias y yo quiero detenerme en algo que muy bien señalaba Jorge y es los retos, no sé si nos adelantamos, pero yo creo que efectivamente estamos aún muy cortos en materia de acceso a la educación superior, en el caso de la universidad distrital para decirlo en términos prácticos, pues la universidad distrital no es la universidad del distrito porque recibe a todo el mundo, entonces estamos teniendo y no es cerrarle la oportunidad a una persona que viene de provincia, bienvenido porque eso somos todos los bogotanos, seguramente si nos vamos una generación antes o dos, yo soy boyacense y cundinamarquesa, entonces somos bogotanos y reflejamos la realidad de nuestro país, pero definitivamente ahí necesitamos voluntad política, una representación digna en el Congreso de la República, de la Cámara de Representantes porque los temas de Bogotá muchas veces se pierden en ese universo del país para poder jalonar recursos, pero además yo quiero plantear una inquietud que supera nuestra competencia pero que ha sido debatida por quienes conocen en materia de educación y es pensar un SENA que cuenta con recursos, aportes para fiscales de empresarios, muchos de universidades y demás, que no esté en la estructura del Ministerio de Trabajo, yo entiendo que es empleo, formación para el trabajo, pero definitivamente estamos hablando de educación y en virtud de eso el SENA debería estar en educación y allí los padres de la patria tienen que revisar y hacer una reforma para que efectivamente esté en este lugar. Y finalmente quiero, sobre los retos, algo que hoy escuchaba además también en medios de comunicación muy temprano y que ha sido una preocupación de distintas bancadas, seguramente desde diversas ópticas que tiene que ver con la situación que hoy viven nuestros niños en los colegios por el consumo de droga. Yo quiero irme al asunto de la dosis mínima, la dosis de aprovisionamiento, ahí hay una frontera gaseosa que uno no entiende cómo puede operar, sobre todo para deslindar el tema de salud pública de la criminalidad y en eso llamo la atención porque hay una iniciativa de este gobierno, entiendo que hay varios congresistas que también han radicado algunos proyectos, pero definitivamente tenemos que garantizar que ese libre desarrollo de la personalidad no riña con el derecho que tienen nuestros niños a vivir en un ambiente sano. Lo he escuchado de un colega hace un par de días, los colegios reflejan la realidad de nuestro país, violencia intrafamiliar, situaciones de abandono a nuestros niños allí, muchas veces se encuentran una oportunidad para poder vivir, pero lamentablemente cómo están las cosas. Hoy en día los colegios, que por cierto han sido priorizados algunos de ellos para atender en zonas especiales de seguridad en la ciudad de Bogotá, hoy se están convirtiendo en nidos, en caldos de cultivo para que los niños se vuelvan drogodependientes. Ahí tenemos que dar un debate serio, Alberto, desde el Congreso de la República, las altas cortes que han sentado una jurisprudencia que en mi caso personal y lo considero así, son reprochables y en virtud de eso llegar a un común denominador y es que el derecho mío llega hasta donde se encuentra con el del otro y no valernos de la vida de ningún niño para que esté desde los cinco años, cuatro años, chupándose un tetero y ya casi que con cocaína o LCD en esas sustancias. Natalia. Beto y yo quisiera resaltar algo con respecto a este tema y es obviamente resaltar la labor que ha hecho el distrito en el fortalecimiento de su programa integral de mejoramiento de los entornos escolares. Esto es clave no sólo con los temas de seguridad, sino en el ataque a las bandas de microtráfico que hoy están induciendo a nuestros niños desde el jardín a las drogas. Entonces los empiezan a endulzar, a endulzar. Entonces este programa ha mejorado muy importantemente la seguridad de los niños y el ataque a las bandas de microtráfico en Bogotá. Falta mucho, muchísimo, pero creo que se está haciendo un trabajo muy importante desde la administración distrital, específicamente desde la Secretaría de Seguridad. Pero este debe ser prioridad, más allá, digamos, de las grandes ollas, los entornos escolares, porque allí es donde están induciendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes a las drogas y después sacarlos de allí, pues ustedes lo han visto. Es bastante complejo y es una tarea muy, muy difícil para la administración distrital, porque no tiene las herramientas. No, pues es que hay tantos, hay tantos problemas de educación que la verdad es que no sé en dónde enfocarme, pero lo que quiero preguntarles es el tema de la demanda, cómo han recibido, porque pues ha habido mucha inmigración de personas venezolanas, acá en Bogotá principalmente, cómo han recibido eso la alcaldía en términos de demanda, eso por un lado. Por otro lado, quería preguntarles acerca del tema tecnológico, teniendo en cuenta pues que no solamente es, digamos, la educación hacer colegios, todo esto, sino profundizar en temas, digamos, tecnológicos, de calidad y cómo llevar la educación con tecnología, cómo va ese tema en lo distrital. Yo quisiera plantear dos cosas, me voy a volver a una cuestión antes y es, frente al tema de educación superior, la concejal Gloria ha planteado un elemento y es una acción conjunta donde el gobierno nacional tiene que colocar más apoyo y esperamos que el Congreso actúe coherentemente con esas posturas, porque hoy tenemos una inequidad muy profunda, miren lo que sucede, la universidad distrital recibe por parte de la nación 27 mil millones de pesos anualmente. Hablemos al grueso de los recursos, los coloca el distrito, distrito colocado cerca de, entre distampilla y recursos ordinarios, cerca de 300 mil millones de pesos, pero en la Universidad del Valle que tiene el mismo número de estudiantes que la universidad distrital, recibe por parte de la nación 270 mil millones de pesos, es decir, la universidad distrital sólo recibe el 10% de lo que recibe la universidad del Valle teniendo el mismo número de estudiantes, entonces es una cuestión de inequidad total donde nosotros esperamos que desde el Congreso se haga un ajuste a la ley 30 que permita generar una mayor equidad en términos de fuentes de financiamiento de las universidades públicas, no esperamos en ningún momento que le quiten ni un solo peso a la Universidad del Valle, lo que sí esperamos es que coherente con el discurso que tuvo el actual presidente electo Iván Duque, pues le inyecte a ese componente. Es lo primero que quería dejar sentado para que cerraré. ¿De voluntad política del Congreso? Del Congreso y de la Presidencia, de los dos, o sea, eso es de los dos y sin lugar a duda pues nosotros del Consejo podremos seguir haciendo esfuerzos, hacer cositas, pero el grueso es sin lugar a duda responsabilidad de la nación en sus diferentes ramas. Lo segundo, frente al tema de nuevas tecnologías, bueno, lo de Venezuela… La de la demanda, ¿cómo impacta la demanda? Pues han llegado y este gobierno lo que hemos visto, particularmente desde la Secretaría de Gobierno, es abrirle las puertas, toda la oferta institucional, lo que se pueda y… Claro, pero ¿cómo genera eso un impacto frente… Hay dos servicios que se han visto afectados directamente, todo lo que tiene que ver con atención a primera infancia, salud y obviamente educación. En esos tres, la posición de la administración es, pues son personas, son hermanos compatriotas, obviamente los tenemos que atender y se les está en la medida de lo posible brindando alternativas. Nosotros en Bogotá afortunadamente tenemos un superávit en general de cupos escolares y entonces podemos atender a mayor población de la que tenemos y se está tratando de garantizar. Pero sobre eso, perdóname que te interrumpa Jorge y que lo fraccionemos, es cómo el presidente electo ha manifestado y le ha pedido a la comunidad internacional que se cree un fondo internacional a través del cual se pueda atender esta situación que está generando una crisis no solo en Bogotá, por supuesto, en la frontera todavía más, sino a nivel latinoamericano e internacional y en virtud de eso pues yo creo que también juega un liderazgo muy importante del gobierno nacional en esa materia. Pero lo que sí hemos sentido definitivamente es que el gobierno distrital ha buscado garantizar y restituir los derechos especialmente de nuestros niños. Pero antes de irnos, porque se nos está acabando el tiempo… ¿Por qué no nos queremos ir? Pero lo que yo sí quiero es que ustedes me digan, para mantener… ustedes nos han hablado, bueno, lo que se viene siguiendo en educación, lo que hay que construir sobre lo construido, viene ya, se acerca, por decirlo de alguna manera, la campaña a la alcaldía de Bogotá. ¿El Partido Conservador va a tener algún candidato, va a haber alguien o cuál cree usted que, si no es del Partido Conservador, ese líder o esa persona que podría continuar o mejorar el tema, por ejemplo, en la educación en Bogotá? Yo nunca le pongo nombres a los candidatos y menos a año y medio, porque además no estamos en la etapa electoral. Lo que sí quiero decir es que el ciudadano o ciudadana que pueda liderar el proceso en Bogotá tiene que ser una persona comprometida con el servicio público. Desde el Partido Conservador han venido naciendo nuevos liderazgos, yo espero que no solamente sean a la alcaldía de Bogotá, que recuperemos el liderazgo en las localidades y por supuesto en el Consejo de Bogotá. Tú lo señalabas cuando iniciabas esta entrevista, que el Partido Conservador también ha venido renovándose y ha buscado de alguna manera volver a tener conexión con la ciudad. Y es lo que están reclamando. Yo espero definitivamente que esta visión de ciudad que hemos venido acompañando se siga reiterando en el tiempo y que se encuentren comunes denominadores. Y llamo la atención porque, digamos, hay críticas respecto a la educación superior, hay críticas respecto al tema del ambiente, de la convivencia escolar dentro de los colegios, sobre el diálogo permanente que debe existir con todos los actores que representan la educación en nuestro país y es una invitación abierta a dialogar mucho más con los profesores. Allí yo creo que también hubo una falla y hay que mejorarla, hay que escucharlos porque son ellos. Gracias a ellos estamos acá, acá sentados todos nosotros y que de esa manera, pues, efectivamente reitero, Alberto, hayan comunes denominadores. No podemos seguir de ninguna manera, tú lo decías dos semanas, que sí, que sí, que no, que no, lo que pasaba con el expresidente, pues que en este caso, paréntesis, que sea la justicia la que falle, pero que nosotros no estemos en esa polarización plena, sino que estemos pensando constantemente en estos temas que realmente nos permiten sobre todo consolidar un pensamiento crítico frente a cualquier situación. De esos nuevos líderes, porque por ejemplo el Partido Verde ya se han mencionado algunos, está el doctor Navarro que estuvo acá en nuestro programa, Claudia López también que estuvo cuando estaba candidata a vicepresidenta, han manifestado su… y ya ahorita nos contará Jorge quién cree que puede ser, pero por ejemplo el Partido Conservador, qué nuevos liderazgos podrían estar asumiendo esas riendas que se quieren, ustedes dicen no le pongo nombre, todas esas virtudes que usted me acaba, ojalá fuera lleno de esas virtudes, pero que usted las… Sí, definitivamente estamos tratando de traer nuevos liderazgos, pero yo quiero referirme, o sea, no liderazgos de la juventud, porque si no Navarro, pues no es tan joven, o sea, digamos que ya es un hombre de vieja guardia y demás, pero seguramente con el tiempo voy a traerle una nueva y muy buena noticia al Partido Conservador, pero espero que me inviten más seguido porque esta es mi primera vez acá con Alberto, entonces toca hacerle el lobby respectivo y tendrán muchas chivas y cosas buenas, reitero, lo importante es que podamos trabajar por la ciudad. Ya se comprometió con la chiva del Partido Conservador. Bueno, esperemos a ver qué pasa en el Partido Conservador. Jorge, en el Partido Verde, ¿quién puede seguir esa línea que de pronto pueda apoyar esta, digamos esto que hablamos hoy en el programa, de esta línea educativa y de la cultura ciudadana, evidentemente? Bueno, pues mira, yo en primer lugar quiero agradecerle a todos los bogotanos porque el Partido Verde en Bogotá se ha venido consolidando de una manera extraordinaria, los bogotanos nos han respaldado y nos han brindado su voto de confianza de manera reiterada, somos una de las bancadas más grandes en el Consejo de Bogotá, pero en la última elección, tanto de Congreso como de Presidencia, pues Bogotá nos sorprendió en sus resultados. Logramos tener una de las mejores votaciones en la Cámara de Bogotá, hoy tenemos cuatro representantes a Bogotá del Partido Verde, logramos una votación extraordinaria para Senado, pues hay que recordarlo, en Bogotá Antanas Mocu le ganó a Álvaro Uribe, que es el gran elector y eso se consolidó en la votación de primera vuelta con Sergio Fajardo, donde pues ganamos en Bogotá con Sergio, es decir, Bogotá cada vez se viste más de verde y esperamos sin lugar a duda que como partido logremos tomar las decisiones más adecuadas para que los bogotanos sigan confiando en nosotros y le brindemos a la ciudadanía un candidato, no van a dar nombres, no van a dar nombres, la suficiente verraquera para que continúe no solamente lo que deja Enrique Peñalosa, sino todos los retos que tiene esta ciudad en todos los sentidos. Que nos invita a unirnos, que nos invita a unirnos, porque eso de mirar la paja en el ojo ajeno yo creo que nos tiene que invitar a todos, desde todos los partidos a unirnos. Yo creo que, yo espero, realmente estoy hablando con el deseo que tanto a nivel nacional como a nivel distrital superemos la página de la polarización, Antanas Mocu estuvo en su segunda administración un eslogan que era Bogotá aprender a vivir todos del mismo lado y utilizaba la cinta de Modemius, que es una cinta que se interconecta en los dos lados para decir, cuando uno camina, no hay una derecha, no hay una izquierda, no hay un sector a un lado o al otro, sino que tenemos que ser capaces de gobernar para toda la ciudadanía. Y yo espero que el Partido Verde, en esa posición de centro, que la ciudadanía cada vez nos indica que es la que debemos rescatar. Tenemos que entrar en un debate, porque yo ya no sé si es centro, yo ya no sé si es centro. Logremos un candidato. Yo creo que está lejadísimo. Pero tampoco nos va a dar nombres. Yo creo que lo que más nos rescata el centro es Jorge. No, 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 miren lo que la ciudadanía ha elegido. Pero no respeta. Pero no respeta. Pero ninguno nos dio nombres. Pero mira lo interesante que ha hecho la ciudadanía, perdóname Natalia un segundo, en el Consejo de Bogotá, el sector, digamos, como de izquierda del partido, logró una curul, que era Antonio Sanguino, salió Antonio Sanguino y mantuvo otra persona más de centro izquierda, menos de izquierda, más de centro izquierda, que es MAFE, Consejo de Bogotá. En la Cámara de Representantes por Bogotá, son cuatro, tres son totalmente de centro, Catherine, Mauricio Toro y Juanita Gobertus. Inti Asprilla, pues es de izquierda, sin lugar a duda, pero una izquierda de todas formas moderada. Muy crítico con Peñalosa, pero es de una izquierda bastante moderada en los diálogos que hemos tenido. No, Dios. No. Me salió el más conservador, Dios santo, porque yo no creo que se ha molado. Y si usted ve el Senado, pasa algo similar. Las personas de izquierda que están en el Senado también son contaditas, o sea, casi que podríamos hablar de dos, que es Antonio Sanguino y el concejal. De hecho, yo creo que Antonio Sanguino es mucho más moderado que Inti Asprilla. Yo quiero, sí, yo sí creo. Lo que pasa es que Inti tiene la habilidad de hacer muchos shows contra Peñalosa, entonces se ha estigmatizado al mismo de ser de izquierda. Pero si usted mira cómo vota, se sorprenderá y dirá. Deberíamos hacer una revisión de eso, de lo que salen a decir en los medios y lo que votan. Eso muestra mucho la condición. Pero quiero decir algo, tú me pediste un nombre y ese nombre lo quiero dar. Sobre todo en el ejercicio de la política dentro del Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez. Y ella yo creo que ¿ella cree que la vicepresidenta…? Creo que ella juega un papel importante liderando la bancada del Partido Conservador, tanto en el Congreso, ha luchado en contra de la estructura y lo hemos hecho dentro del Partido Conservador. ¿Pero usted cree que ella renunciaría a la vicepresidencia para la alcaldía? Ella simplemente va a buscar gobernar bien, hacer lo que han hecho muchos desde otros partidos, ser una mujer coherente, una mujer transparente, una mujer que se ha dedicado al servicio público y en virtud de eso yo creo que hay buenos vientos para el Partido Conservador bajo esa línea. Así varios dentro del partido no lo quieren y así lo queremos hacer. Evidentemente ya está en la vicepresidencia, pero representa también una colectividad y creo que va a ser una muy buena tarea. O sea, el que diga Marta Lucía Ramírez. Algo así. No creo que así opere y no debe operar en ninguna colectividad, pero definitivamente yo creo que sí es una forma diferente de hacer la política. Bueno, yo sí quiero agradecerles hoy que vinieran a nuestro debate, a Natalia, a la concejal Gloria, al concejal Jorge, a María, muchísimas gracias, a nuestro director William Mesa, a Fernando, muchísimas gracias. Ya saben, mañana tendremos también un debate, 8 de la mañana a través de arroba canalboxmove, arroba palabras más, me pueden seguir a mí en arroba betodiasb, a todos muchas gracias. Un excelente día para todos. Muchas gracias. Abrazos para todos.